Nosotros, uno de los principales temas es el tema de las obras sociales, la cancelación de las deudas, este plan especial para la cancelación de las deudas, que ya había comenzado su tratamiento el mes pasado, lo comenzamos a discutir. Nosotros desde nuestro bloque ya hacía más de dos meses, precisamente habíamos hecho un pedido de informe que tenía que ver con esto, que no había sido respondido. En el medio llega el proyecto del Poder Ejecutivo, que lo compartíamos desde ya, pero queríamos tener la información necesaria. En el día de ayer ha sido recibido la respuesta al pedido de informe, que tiene que ver con las obras sociales que adeudan a los hospitales, montos, detalles, como así también los pedidos de sumario correspondientes para quienes no realizaron su tarea en tiempo y forma, porque la verdad que existe deuda de obras sociales de hace muchos años, muchas deudas con riesgo de prescripción, y la verdad que esto es importantísimo para los hospitales. Deben recibir los montos que se les adeudan por los servicios que prestaron. Tiene que quedar claro, el hospital público no hace negocio con la salud, pero sí por lo menos debe recibir los montos que invierte en la salud de quienes tenemos obra social, que para eso la pagamos, y las obras sociales deben hacerse cargo para que quienes no tienen la suerte de tener una obra social, puedan tener de parte del Estado, como corresponde, el mismo nivel de salud que tenemos todos. Por otro lado también, se ha aprobado la posibilidad del blanqueo de capitales aquí en la provincia, ¿cómo fue el debate y a qué resultado han arribado? Bueno, nuestro bloque no lo acompañó, porque entendemos que no compartimos el blanqueo de capitales, nuestra constitución provincial, precisamente en su artículo 68, prohíbe expresamente a los funcionarios que de alguna manera generen este tipo de beneficios a quienes no han pagado los impuestos que corresponden. De hecho, el bloque del MPF en la constituyente, en la persona de Ruggero Preto, fundamentó precisamente este artículo, así que nosotros no lo hemos acompañado.